Oye, el programa ya terminó Ponte en modo PFJ Para este verano Esta es la manera de seguir adelante con firmeza en Cristo Treigen 1 del 18 al 23 de enero Y Treigen 2 del 25 al 30 de enero Incribirse es súper fácil Entra a lds.org Slash youth slash fsy Y selecciona Chile Si eres de las misiones Rancagua y Concepción Selecciona Treigen 1 Si eres de las misiones Concepción Sur y Osorno Selecciona Treigen 2 Llena el formulario con tus datos Y comprometete a vivir las normas Y después habla con tu obispo o presidente de rama Y ya estarás participando Y ya estarás en modo PFJ Ponte en modo PFJ ¡Inscríbete ya! ¡Inscríbete ya! ¡Inscríbete ya! ¡Inscríbete ya! ¡Inscríbete ya! ¡Inscríbete ya!